Estas cosas lamentablemente se vienen sucediendo hace mucho tiempo donde en estos barcos que operan a la modalidad de pesca al gancho en esta ocasión son calamareros que tienen más de 7 meses en el agua lo que tiene que saber la opinión pública es que estos barcos pescan un mes, dos meses descargan en alta mar y siguen pescando lamentablemente los compañeros africanos tienen lesiones de todo tipo lo que hay que descartar, que en primer lugar se hablaba de malaria, se hablaba de tegorculosis por el momento creo que no se pueden hacer esas afirmaciones Yo tuve la posibilidad de navegar con asiáticos La mentalidad del asiático es castigar a los oficiales, castigan al personal subalterno eso es una traición de estas personas Yo creo que la responsabilidad acá le cae a la agencia Cristófersa que debe ser la que tiene el 99% de los barcos extranjeros quien los representa en nuestro país creo que es la mayor responsable de estas situaciones que lamentablemente hoy estamos denunciando